Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo a no nadada como han perdido audiencia los Oscars, siendo esta la primera edición en la historia, en bajar de los 10 millones de espectadores. Es que, vamos a ver, ¿de verdad pensaban que el soltarnos discursitos progres de que si feminismo, de que si cambio climático, brecha salarial e inclusión desenfrenada, embutidos en vestidos de cientos de miles de dólares, no les iba a pasar factura nunca? ¿De verdad pensaban que alguien que no esté a la prensa o los puros fanáticos de la posmodernidad se iba a poner a ver la gala para que le soltaran un sermón y le culpabilizaran de todos los males del planeta? En fin. Cuando me he encontrado con un artículo del portal especializado en Disney, Piratas y Princesas, que prácticamente me he puesto a flotar del gusto. ¿Creéis que exagero? Vamos con el titular. Gina Carano Uncancelled. Entre tantas noticias de cancelaciones, polémicas, censuras y señalamientos, algo así sienta como una ducha de agua fresquita en mitad del desierto. Y es que el portal Piratas y Princesas nos informa de que nuestra queridísima Gina Carano, que tiene mesa y cama en este canal para toda la vida, vuelve a la carga tras sus polémicas en The Mandalorian. ¿Queréis saber cómo exactamente? Pues antes de meternos de lleno en el asunto, ¡adelante con la intro! Intro Cuando Lucasfilms denunció ceremoniosamente a Gina Carano publicando una declaración anónima haciendo que la despidieran de la empresa y de The Mandalorian, las cosas subieron al siguiente nivel. Por ejemplo, no solo despidieron a la actriz que se negó a poner sus pronombres en su biografía de Twitter, sino que también intentaron cancelar todos los juguetes que reflejaban su personaje en la serie. Incluso, llegaron a cancelar el lanzamiento de un episodio de The Running Wild con Bear Grylls, que la tenía como invitada. Estamos hablando de eliminar a alguien de la industria. Pero la reacción fue intensa, y ahora parece que Hollywood está retrocediendo en algunas de sus posiciones sobre Gina Carano. Ayer mismo, nuestro editor en jefe y propietario de Pirates and Princess, Geeky Sparkles, descubrió que en Walmart estaba vendiendo productos de Gina Carano como Cara Dune de Star Wars. Ahora, Nat Geo está retirando la decisión de prohibir el episodio Running Wild con la señora Carano también. Bueno, pues esto nos enseña una valiosa lección. Y es que, los tejidos y los lloriqueos de los progres puede que lleguen hasta las orejas de los directivos y hagan la suficiente presión para que tomen decisiones en caliente. Es lo que tiene el exceso de drama. Que quieras o no, te pone contra la espada y la pared. Pero luego, cuando las cosas se calman y se puede trabajar con lógica, se dan cuenta de que sus exigencias no tienen ningún sentido, pues solo responden al capricho sentimental de unos cuantos. Inmediatamente, empiezan a recular. Y es que, cuando hablamos de figuritas del personaje Cara Dune de The Mandalorian, estamos hablando de miles y miles de dólares en merchandising que quedaron sin venderse por la cancelación del personaje y que se habrían vendido como la espuma de haber estado en el mercado cuando tenían que haber estado en el apogeo de la segunda temporada de The Mandalorian. Pero bueno, al menos podrán sacar algo de dinero del hype creado por la escasez de estas figuras y la demanda que ha generado su ausencia. Quien no se consuela es porque no quiere. Aún así, aquí tenemos una prueba más de que si estás en un proyecto artístico hacerle caso a la izquierda cultural te va a hacer perder dinero. Seguimos. Para colmo, Gina Carano no solo recuperó su episodio en Running Wild, sino que Bear Grylls la retuiteó en una declaración de apoyo. Parecería que el odio que ha soportado Carano está comenzando a desvanecerse. Todo esto tiene mucho sentido, dado que el despido de Carano fue tan importante que el evento eclipsó mucha de la atención que Disney estaba tratando de dirigir hacia Wandavision mientras se debutaban los primeros episodios. Desde entonces, hemos visto lo que creemos es una desaceleración de los suscriptores de Disney Plus y una disminución documentada en las conversaciones en internet sobre el contenido original de Disney Plus. Más tarde, Carano fue contratada por Daily Wire de Ben Shapiro y ahora escribirá, dirigirá y protagonizará su propio largometraje. ¡Toma ya! A esto le llamo yo cerrar una puerta para que se abra una ventana. ¿Qué digo una ventana? ¡Decenas de ventanas! Dejar de trabajar para la mojigata y cada vez más insoportablemente políticamente correcta Disney mientras tu imagen se sigue haciendo popular con la venta de figuras para empezar a no solo protagonizar sino escribir y dirigir tu propia película y financiada por Ben Shapiro. ¡Dios! ¿Cómo de bueno habrá de ser para reencarnarse en alguien con semejante suerte? Y la verdad es que esto llega en buen momento pues en este último par de años hemos podido ver un cierto auge de las políticas con planteamientos conservadores y que salvo excepciones suelen tener mejor calidad y puntuación que sus contrapartes progresistas y esto no es raro ya que actualmente las películas progres se producen en masa con el apoyo de grandes estudios obtenido por medio del chantaje moral preocupándose más de las consignas y la diversidad que de contar una buena historia por su parte las películas conservadoras aparte de contar historias menos sobreexplotadas y tener menos saturado al público se preocupan más por armar una buena historia mediante la cual mostrar sus planteamientos ante la vida así que partiendo de esta base imaginaos lo que será la peli de Gina Carano financiada por Ben Shapiro es que es para flipar quizás uno de los cambios más importantes que hizo que la industria volviera a la normalidad fue cuando Forbes publicó un artículo sobre Gina Carano y su tratamiento desequilibrado al hacerlo fue realmente la primera crítica profesional generalizada contra Disney y el nuevo CEO Bob Chapek la advertencia fue importante esencialmente les hizo saber a los ejecutivos de Disney que a los grandes inversores les preocupaba que su dirección les costara dinero a largo plazo sin duda el río que es Lucasfilm y Star Wars había llegado al punto de convencer a los magnates de Wall Street y Hollywood y es que sí empresarios de Hollywood en contra de lo que os hagan creer los progres con sus pataletas funar a una actriz en pleno auge de popularidad de una de las series más vistas y consumidas de ese momento y eliminar por completo su personaje que resulta ser uno de los más queridos del proyecto nunca, nunca, nunca será una buena decisión oh, vaya que sorpresa ¿verdad? sobre todo si el motivo para funarla de esa manera es que escriba o deje de escribir en Twitter y unas convicciones personales que siempre ha expresado de manera correcta y por las que nunca le ha hecho nada a nadie a ver si aprendéis del error y no se lo volvéis a hacer a otro a la mínima majos esperamos que este cambio con respecto al episodio Running Wild sea el comienzo de una corrección de rumbo dentro de Hollywood si bien no estamos ni cerca del final de la guerra cultural parece que por el momento el mundo del espectáculo está decidiendo que tomar partido es una empresa demasiado cara Nat Geo mostrará el episodio de Carano en el futuro en Disney Plus apostamos a que incluso si eso significa ponerla de nuevo en el centro de atención estará mirando Kathleen Kennedy menos probable es verdad no desdeñemos salir en un episodio de Running Wild con Bear Grylls que también tiene su pedazo de mérito sobre todo porque si Gina Carano no caza a un puma con sus propias manos y se lo come en cámara es porque no quiere pero lo importante es que este programa y el apoyo de Ben Shapiro y las ofertas que le han llegado a la actriz tras su expulsión de The Mandalorian ha quedado demostrado que Disney podrá hacer lo que quiera en los elementos que son de su dominio pero fuera de estos Gina Carano goza de una base sólida de fans y de apoyo mucho mayor que la de muchas estrellas hinchadas artificialmente por Disney que es que la verdad es así de jodida siempre está ahí sin ir más lejos fijémonos en el párrafo final de este artículo felicitaciones Gina parece que estás en el camino de ser descancelada ya que cancelarte parece haberle costado demasiado a quien lo hizo ahora es un escenario creíble que Favreau te vuelva a llamar a The Mandalorian al menos que alguien más actúa a la espalda de la jerarquía de Lucasfilm tu vuelta pondría los números de Disney Plus por las nubes probablemente y si hay algo que Bob Chapek quiere son los números de Disney Plus y es que vamos a ver una cosa progres en vuestros círculos cercanos vosotros podréis ser los reyes con vuestro victimismo y vuestros cacareos sobre que tenéis la superioridad moral pero estas cosas los ejecutivos de la cultura solo les hacen caso cuando creen que les va a costar dinero pero cuando comprueban que no es así cuando se llevan años de hacer pelis con los elementos que los colectivos progres reclaman y reclaman sin parar para luego estrellarse en taquilla porque no va nadie a verlas ni de casualidad pues se hartan y con razón y no es que el mundo de Hollywood y del espectáculo vaya solo de dinero y de ganancias pero es que resulta que sin ese dinero y esas ganancias no se pueden hacer más pelis ni progres ni conservadoras ni de ningún tipo la verdad que no sé por qué me molesto en explicarle esto a quienes viven de subvenciones y de mendigarle al estado pero bueno ahí queda si este episodio nos enseña algo es que Gina Carano tiene suficiente fuerza y coraje para sobrevivir a un episodio así por si alguien en el planeta tierra lo dudaba que va a ser que no pero la cuestión es que para nada tendría por qué haber pasado todo esto porque no se os olvide que su cancelación no se dio a raíz de algo verdaderamente grave como el caso de Bill Cosby o el de Harvey Weinstein sino porque a un grupo de izquierdistas malcriados de internet se les metió entre ceja y ceja que no querían ver triunfando en una serie de la que se habían encaprichado a una famosa que no comulgaba con sus ideas bueno mejor dicho con sus monsergas que sin entrar en desprecios a sus contrarios ideológicos se dedicó a mostrar su convicción en sus ideales y a bromear desenfadadamente al respecto algo que quienes dicen lo que sea para agradar a 50.000 colectivos ven con asombro claro a ver cuando desterramos de una vez por todas el darle validez a estas casas de brujas modernas con las tornas cambiadas porque no son otra cosa si hace 70 años te podían joder la vida por no ser lo suficientemente patriota ahora te lo pueden hacer por no ser lo suficientemente izquierdista y esto no es para nada acabar con el status quo como dicen los izquierdistas sino invertirlo no supone acabar con la esclavitud sino cambiar el látigo de manos lo dicho a ver cuando nos damos cuenta del truco para dejar de hacer pasar calvarios innecesarios a personas que no se los merecen y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 chau